El Ejército Nacional a través del Distrito Número 28 adelanta en esta jurisdicción del Magdalena Medio campaña para normalizar la situación de jóvenes que no se presentaron a cumplir su deber de definir la situación militar. Diego Alejandro Pardo, comandante del Distrito Militar Número 28 en Puerto Berrío, informa de la jornada especial que tienen prevista próximamente en la ciudad de Medellín. El día de hoy queremos hacer un llamado extensivo a todos estos jóvenes en la condición de remisos para que se asistan a una amnistía que fue otorgada por la Ley 1861 del 2017. Esta jornada o esta amnistía va hasta el 4 de agosto del 2018. En este momento tenemos una gran preocupación porque hay jóvenes en la condición de remisos y queremos que estos jóvenes asistan masivamente al Distrito Militar Número 28 para amnistiarles las multas que tienen estos jóvenes. En este momento tenemos jóvenes que se encuentran con multas de 12, 16 millones de pesos que es imposible cancelarla. La ley lo que quiere es que los jóvenes que sean remisos mayores de 24, inhábiles o exentos de ley, se acerquen al Distrito Militar, que cumplen los requisitos, cancelan 117 mil pesos y ese mismo día se van con su libreta militar. Para ello entonces hay que cumplir unos requisitos muy sencillos, el registro civil de nacimiento, la fotocopia de la cédula, si es bachiller, acta y diploma de grado y el documento donde nos especifique que es exento o inhábil para prestar el servicio militar. O los jóvenes que hayan asistido a juntas de remisos, que se les ha impuesto la multa o que tengan recibos y que no se han podido pagar, se pueden acercar y van a ser amnistiables. En este momento, los jóvenes que se encuentren, o para Antioquia, en este momento del día 24 al día 27 vamos a estar en Medellín, haciendo una gran jornada con todos los siete distritos de la cuarta zona de reclutamiento para que todos los jóvenes de Antioquia se acerquen allí a partir de las 7 de la mañana. Eso va a ser en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos de la ciudad de Medellín. Sobre los remisos, afirmó que la mayoría podría llegar a beneficiarse con esta amnistía. Quienes quieran acceder a ella, tendrán que cumplir con las condiciones que los eximen de prestar el servicio militar, tales como ser padres de familia. Bueno, los jóvenes exentos en este momento son los hijos únicos, padres de familia, los jóvenes mayores de 24 años que ya no pueden ingresar a las filas, los jóvenes que sean huérfanos de padre o madre o quienes atiendan con sus necesidades a su mamá mayor, padres mayores de 60 años. Y tenemos los inhábiles, que son las personas que saben que por alguna limitación física no pueden prestar el servicio militar. En este momento nos encontramos en una definición situación militar en el distrito militar, donde se acercan los jóvenes. Tenemos un equipo de médicos que los están valorando y nos dicen si son aptos o no aptos para el servicio militar. Aquellos jóvenes que crean que son no aptos se pueden acercar y que tengan la condición de remisos para amnistirlos enseguida. Y el llamado que se le hace a la comunidad de los jóvenes remisos es que se acerquen. Esta amnistía solo va hasta el 4 de agosto, entonces tenemos que aprovecharlo. Personal que de pronto no se acuda a esta amnistía, pues damos por hecho que asume las deudas que tiene en este momento como remiso.